Música Y a su nombre Música Música ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que Cristo no está muerto y de que Él está vivo? Amén ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que Cristo no está muerto y de que Él está vivo? Amén Amén ¿Cuántos trajeron su mano? Amén, a ver Amén ¿Cuántos trajeron sus pies? Amén ¿Cuántos trajeron sus manos? Amén ¿Cuántos trajeron sus pies? Amén ¿Cuántos trajeron sus manos? Amén ¿Cuántos trajeron sus pies? Amén Amén Debe de haber una consecuencia cuando el Espíritu de Dios está vivo en nuestro interior Se refleja de una meta a sus dos mujeres? Amén ¿Cuántos trajeron sus pies? Amén Hay gente en el hospital ahorita que le están disfrutando las manos y quisiera tener las manos para aplaudirse Juan puede aplaudir Juan puede aplaudir have de ser amor Hay gente en los hospitales que les gustó que ya le mató el pie y quisieran tener su pie para venir a brincar con su pieza con su pieza gloria al Señor cuando se quiera todo suceder gloria al Señor nosotros vamos a tomar su gran avanza con nuestro Dios yo quiero que le guste el momento gloria al Señor porque después de todo hay que dar cambio porque viene el servo de Dios que instale a dos palabras entonces es importante que usted se goce si alabe al Señor que le permite que empiece a hacer que descienda la presencia de Dios en este lugar queremos ver grandes cosas aquí nos vamos a celebrar el Señor de Dios Cristo está muerto 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 Que tres sencillas Por la azar Y por la azar eno te abusó Como que te mando Puede Kilómetro Por el Albo Corす E comen Por el albo Mira loiano Veme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!